Señor Presidente de la República, compañero Salvador Sánchez Serén, señora Presidenta de la Honorable Asamblea Legislativa, compañera Lorena Peña Mendoza, señoras y señores diputados de Junta Directiva, colegas del Pleno Legislativo, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Óscar Armando Pineda Navas, señoras y señores magistrados, señor Vicepresidente de la República, licenciado Óscar Ortiz, señores y señoras diputadas del Parlamento Centroamericano, señores representantes del Ministerio Público, señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral, excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país, señores miembros del Gabinete de Gobierno y señores representantes de instituciones autónomas, honorables señores representantes de organismos internacionales, señores exdiputados constituyentes, señores miembros de gremiales empresariales, autoridades civiles, académicas, eclesiásticas, policiales y militares, señoras y señores, pueblos salvadoreños. Orgullosos y orgullosas de ser salvadoreños y de representar al pueblo en nuestra Asamblea Legislativa, nos unimos hoy a quienes rinden tributo a la existencia misma de nuestra Nación, de su ley fundamental, la que fija las normas de convivencia entre salvadoreños y de nosotros con el mundo, la que define la forma en que ha de conformarse el gobierno y los límites entre sus órganos ejecutivo, legislativo y judicial, nuestra Constitución de la República. Una a lo largo de la historia, reformada y renovada de acuerdo a la época y los conceptos y principios de las fuerzas políticas que en cada tiempo han tenido la posibilidad de incidir en su establecimiento. La que hoy nos rige expresa el consenso mismo que puso fin a un régimen de dictadura y abrió paso a la democracia basada en la soberanía popular y los partidos políticos como instrumentos de su representación para la participación en el gobierno. Expresa la etapa del enfrentamiento insurgente con la dictadura y el propósito compartido de impulsar la democracia del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña, como se afirmara en el Acuerdo de Ginebra el 4 de abril de 1990 por las partes ante el representante del Secretario General de Naciones Unidas. Esos propósitos guiaron la negociación y acuerdos de paz que reformaron de modo importante la Constitución promulgada en diciembre de 1983 y que hoy conmemoramos. Es el Acuerdo de Paz del 16 de enero de 1992 el que abre paso a la expresión más extensa de nuestra democracia, al pluralismo político, a la libertad de expresión, de organización, a la libertad del sufragio y como su natural consecuencia a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. La soberanía popular hizo posible que por primera vez en nuestra historia republicana una fuerza con ideas nuevas contribuya desde el ejercicio de gobierno al pleno ejercicio de derechos a la niñez, a la población más necesitada, a las mujeres, a la juventud, a los pueblos indígenas. Eso enorgullece a la representación legislativa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en este primer órgano de gobierno. Impulsar la democracia del país ha requerido caminar bajo la idea de asegurar derechos consagrados en la Constitución que deben volverse exigibles, pues a la ley primaria deben seguirle normas, instituciones y cultura ciudadana que permita exigir y hacer cumplir, por ejemplo, la participación política de las mujeres, su acceso a la propiedad de tierra y a la no violencia. En nuestro país hemos alcanzado importantes reformas en materia electoral, en la facilitación de la actividad económica de pequeñas empresas, el derecho a la ciudadanía, a la información pública y la lucha contra la corrupción. En este aniversario de nuestra Carta Magna queremos referirnos con particularidad al título octavo de la misma, referido a la responsabilidad de los funcionarios públicos y a la importancia de legislar en correspondencia con su texto, lo referente a la aprobidad, a los mecanismos que facilitan el juzgamiento de delitos en que pueda incurrir cualquier funcionario público, pues es la manera de prevenir y además de sancionar cualquier daño a lo que es de todos, al patrimonio público. Nuestra Constitución manda a jurar cumplir su texto, protege el desempeño de la función pública a quienes tengan las responsabilidades más altas y asimismo establece el antejuicio para que opere el juzgamiento cuando hay lugar a formación de causa. Define con claridad en su artículo 240 la obligación de la aprobidad y el apego de funcionarios y empleados a los fines del Estado, a las leyes y a la misma Constitución. En ese artículo se define como enriquecimiento ilícito el aumento de capital notablemente superior al que normalmente hubiera podido tener en virtud de los sueldos o emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o ingresos por cualquier otra causa justa que un funcionario o empleado tengan desde la fecha en que toma posesión de un cargo hasta la fecha en que éste finaliza. En este capítulo nuestra Carta Magna establece que cualquier enriquecimiento ilícito a costa de la hacienda pública o municipal que se hubiera adquirido ilegítimamente debe ser restituido al Estado o al municipio sin perjuicio de otras responsabilidades que la ley establezca. Por eso es lamentable que con mandatos tan claros hace 12 años la Corte Suprema de Justicia se negara a cumplir su obligación frente a hallazgos que la sección de probidad encontró sobre el patrimonio de funcionarios salientes. Es tiempo de legislar sobre la materia en correspondencia a nuestra Constitución vigente. Es tiempo de restituir funciones mutiladas a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia para que ésta cumpla su papel. El papel de las leyes es establecer mandatos, permitir y prohibir, pero la voluntad con la cual se legisla en coherencia con la Carta Magna debe también impulsar una nueva cultura, en este caso estimular la cultura de servir con probidad. Las diputadas y los diputados del FMLN nos sentimos orgullosos de ser parte de este nuevo tiempo en el que los derechos ciudadanos cobran cartas de ciudadanía y los deberes de los funcionarios pueden fiscalizarse y exigirse. Nos sentimos orgullosos de luchar por que las finanzas públicas sean puestas al servicio del bienestar del pueblo, de limitar privilegios ilegítimos de grupos y de profundizar nuestra democracia. Lamentamos y denunciaremos cualquier intento de mutilar nuestra ley fundamental para servir a grupos del viejo poder oligárquico o imperial. Alzamos nuestra voz para reafirmar, como lo dijera nuestro compañero exdiputado, Chafik Handal, que debe gobernarse de la mano de la Constitución. Ella encierra principios para situar el bien común por encima de intereses creados. Llamamos en este 32 aniversario de nuestra Carta Magna a seguir legislando conforme a las necesidades del pueblo y con apego a la Constitución que hoy celebramos, a reafirmar, ratificando las reformas constitucionales acordadas para ampliar el mandato de Consejos Municipales, Asamblea Legislativa, establecer el derecho humano al agua y a la alimentación. Muchas gracias. Aplausos